¿Cuánto tiempo hay que esperar? Para que oficialmente pueda decir que esto ha sido un fracaso Que de las cosas que quedan pendientes consecuentemente te diga que paso Puedo contarte que ha sido mi culpa Argumentar que no sé lo que se hago Por intentar resolver el asunto Por anticiparme al desastre anunciado En que se está convirtiendo mi mundo Desde aquel día que estalló mi cabeza Y me di cuenta que el viaje nocturno en la clase turista no incluye la vuelta No estoy seguro si me lo merezco No estoy seguro si vale la pena Si todo lo que sacamos es esto automáticamente Me borro del tema Quedaré atentamente a la espera Para cualquier detalle adicional Consulte a su proveedor habitual Es difícil vivir con unas sentencias milistas Tan acusadas que incluso las mismas Se hacen negar y después a la tarde Llevar a tu padre de compras al fija Me dan igual tus unijas miliares Tu culpa madre de uniones sociales Tus inversiones y fuego en la mía Los estudios selectos, la leche y el fadel Y sin embargo mires lo que mires Todo se va encaminando a lo mismo Ya sabes que no eres tú Y el fin de libera tu mente Disfruta el castigo Que las cosas no son como eran Si ahora quieres saber toda la verdad La emiten de noche en tu telelocal La emiten de noche en tu telelocal No estoy seguro si me lo merezco No estoy seguro si vale la pena Si todo lo que sacamos es esto Automáticamente me borro del tema No estoy seguro si me lo merezco No estoy seguro si vale la pena Si todo lo que sacamos es esto Automáticamente me borro del tema No estoy seguro si me lo merezco 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 Gracias por ver el video